En una operación realizada sobre la ruta que conecta en la ciudad de María Auxiliadora con Tabaí, incautaron un tracto camión luego de un percance. El conductor del rodado de Gran Porte dio positivo a la prueba de Alcotext. El personal de la comisaría 58 de las Mercedes había comunicado incautación de un tracto camión por exposición al peligro en el tránsito terrestre, ocurrido siendo las 04.30 horas aproximadamente, sobre la ruta que une la ciudad de María Auxiliadora con la ciudad de Tabaí, del departamento de Cazapá, incautándose un tracto camión de la marca Scania, modelo 124 de color blanco, al mando de Dionisio Agustín Garcete Cabrera, paraguayo soltero de 32 años de edad, domiciliado en Capiatá, del departamento central. Se tuvo conocimiento del hecho de haber ido a una llamada telefónica, por lo que inmediatamente el personal policial acudió al lugar encontrando el dicho tracto camión ya a un costado de la capa asfáltica con daños materiales a simple vista. Así mismo se encontraba en el lugar su conductor, quien manifestó que se encontraba circulando por la cita vía, momento dado que había perdido el control yendo a quedar a un costado de la capa asfáltica. Se comunicó del hecho al agente fiscal Francisco Varejo, quien dispuso que se le realice la prea de alcoteja al conductor, arrojando como resultado positivo a 0642, por disposición fiscal así también el conductor fue puesto en libertad y el tracto camión quedando incautado en esa comisaría. El hecho está siendo investigado en estos momentos por el Ministerio Público.